¿Qué es la necesidad de restaurar los baños del CA? Muchos chicos que circulan todo el día, tenemos doble turno y bueno, gracias a la colaboración de la cooperadora tomamos la iniciativa para poder restaurar. No decimos hacerlos porque es muy amplia, es muy amplia la obra que hay que hacer, pero bueno, es de suma urgencia. Entonces, cuando fue la época de pandemia, el CAF estaba planteado como un centro de aislamiento. Entonces, pedimos la colaboración a la municipalidad para restaurar medianamente. Fue algo muy provisorio y muy rápido, dada la circunstancia, pero hoy debemos hacer otro tipo de obras y requiere otro tipo de fondos. Y no nos queda otro que recurrir a nuestra cooperadora. Entonces, bueno, surgió... No sabíamos mucho de qué manera, porque son muchos los fondos que necesitamos y pasa el tiempo y dada la situación económica, cada vez es más. Es una obra grande. Pero bueno, hay que empezar de alguna manera y decidimos tomar mano a la obra. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es un bingo. Sabemos que es el inicio, pero bueno, en algún momento teníamos que arrancar. Así que vamos a hacer un bingo a beneficio de la institución para poder empezar con la restauración de los baños. La importancia de esta obra, digo, teniendo en cuenta lo manifestado usted recién, de que muchos chicos utilizan estos sanitarios. Bueno, y todo depende también un poco más de lo que es el riesgo de salud que corren esos chicos que utilizan estos sanitarios. Sí, sí, totalmente porque hay riesgos edilicios. Los techos no están en condiciones, digamos, para el uso. Es una obra que realmente es necesaria. Es realmente necesario, por eso nos embarcamos en esta tarea que en otro momento hubiera dicho, bueno, dejamos más para adelante. No es el momento económico para hacerlo, pero bueno, hay que hacerlo. Bueno, María Elena, bueno, a raíz de la necesidad de esta obra, de la necesidad de restaurar lo que son los baños del CAF, bueno, ustedes decidieron como cooperadores organizar un bingo. Exactamente. Como dijo recién Natalia, nos hemos embarcado en este proyecto y sentimos que realmente estamos en medio del mar y bueno, hay que remar. Lo único que necesitamos es que haya corrientes favorables y en esa corriente favorable voy a situar la comunidad de las rosas. Pero sabemos que estamos muy lejos. El otro día nos pasaron un presupuesto que sería para empezar a cambiar los cerámicos que están cayéndose y demás. Y solamente para ese trabajo, nada más que en una parte, sale más de un millón de pesos. Entonces esas cifras nos espantan. Pero bueno, hemos decidido empezar. Algo iremos a hacer. Y en ese proyecto contamos con toda la comunidad de las rosas. El valor de la tirita es 500 pesos y los premios son muy lindos. Y esto también lo debemos agradecer a la comunidad porque gran parte de este dinero fue donado por la comunidad. Así que falta, ¿no? Pero ya tenemos una parte importante como para ir cubriendo este gasto. El bingo va a ser de 50.000 pesos. La quintina de 20.000, el cuaterno de 10.000, el terno va a ser de 5.000 y luego va a haber un consuelo de algún premio sorpresa. Así que así va a estar. Va a comenzar alrededor de las 14 horas. Y hay otros bingos que tienen muy lindos premios porque muchas empresas y comercios han donado cosas muy lindas. Así que quedan todos invitados. Va a haber servicio de buffet, de tortas, café, té, gaseosas o agua. Agua caliente para quien traiga el termo. Como para pasar una linda tarde y a la vez cumplir con este fin solidario que dentro de la institución nos preocupa muchísimo, ¿no?